¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No somos niu, solo. ¡No puedes al senhorar! 牙inel a otro delante. Vá a ver el ponerte de una vela loca. ¡Xuxto! ¡Xuxto! Hay otro sola. ¡Gracias! 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 Ahora es con la jornada de mi vida, más de dentro. Lugino, si lo acá. La vida. Lugino, si lo acá. Lugino, si lo acá. Lugino, si lo acá. ¡Lugino! ¡Vacina! 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 ¡Poco en la paz, barbozillo, podemos borrar un ándes de ti, ya que é un gran desafío de Pepe e Quina, eh! ¡Vacina! 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 Yo ya puse en feria abandado Fas un fijo con el bien de giraño La pesa más cínica en bolina Si ahora te saluta en mi suspina Si ahora no sirven posos para de fuera Para el mar y a probar esa Va a venir de goda a esa casa Chavo el pulmón y me estoy en la playa Mi amigo es en el cielo Mi sentía mal en tu solo ¿Ves a mi cerebro? ¿Ves a mi cerebro? Es que me hace a mi cerebro Es Él es el cielo de vivo Chavo el pulmón y me está haciendo Yo lo he leído de los que hay No, 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 no Chavo el pulón y me puse Chavo el pulmón, chavo el pulmón y me puse Chavo el pulmón y me puse Fas un alaña ¡Suscríbete! 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 ¡No se si emposa! ¡Gradurado, Salim! ¡Gradurado, Salim! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 La conversación de encioción del bicho Ahora lo diré, aquí también voy a hablar como son una edición limitada La pareja es una, no, tú ahora no hay suerte lo vamos a hacer eso ¡Mucho bien! ¡Mucho bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora dice... Písime Pásime que vamos a la serie Písime... compré Guretine ¡Pasime el fieltooo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vadá, uno que defiende! ¡Vadá, vadá! ¡Que fiesto! ¡Bravo! 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 Cuando veo a Valerio que los límentarios chinelados, son siempre combatido, porque, de un lado, hay un cierto tipo de atrasión, y de un lado, me vi ería, la palla se afuera y... ¡Nel afeto! pensate, pensate, que con un suyo amigo han fundado un grupo que se llama Catarumaruyo o Rumacataruyo, no me lo recuerdo que han hecho justo el primer golpe que en versión tipo karaoke que hace todo el calcio de Cataruyo, el Rumaterra todo el Ruyá y seme es una cosa suya grande pero puedo decir que es el tuyo amigo que hace el burlo o no? eh si, eh si era eh si, pero cuando escuchas con Yochisaray me pones a escoltarme mi cuando que venga a escoltarme de la transmisión ossea que me he sentado por dentro un discorso complicato es solo para decir que sea bravo comunque un grosso aplaudo a Valerio del metal chinellado va, va ahora dosate casi nueve serie ahora que se lechime e lechime eh eh ciò, prima o dopo capita y se pasai a miglior vita eh eh va a capire si es successa eh eh se morti i posti se pochi uno si mette d'accordo uno va a andar basso e che altro va a andar sola e quindi lechime lechime babasso corny e forcon e lechime laureola a San D'Ambrosio Martina farò vai 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 sfogate senza limiti senza limiti e ora che se pisime e basime che vai in grappa pisime guarda il paesaggio e basame il monte e allora che se tincao e tinculo che se fa una grigliata tin tincao ma siamo tutti nuovi Martina no questa è tutta tua lo sai grazie allora che se olivo e olavo che se do bozza che zuga i pokemon olivo attacca con pikachu e olavo con squirta e così sia e così sia è una cosa molto bene grandi ragazzi io non ho sentito un applauso abbastanza forte aspetta aspetta allora la via per la regina di pisime basi paci sai anche te che quando c'è la Martina ha segussi ha segussi vieni vieni qui vicino lasciamo tutto il mano su ecco portiamoci anche Boris così tanto può fare un fiale assistenza sociale come se che si dice sto un po' distante perché mi emoziono però però ragazzi allora ricordiamo sempre che questa canzone esce e finisce con un non plus ultra che non è stato scritto questo non plus ultra è stato scritto da nessuno di noi ma semplicemente è stato scritto tanti anni fa da un grandissimo amico nostro che risponde al nome di sette che adesso non c'è fra di noi è ancora in vita eh però non è qui fisicamente con noi ma noi vogliamo sempre ricordare questa grande opera che lui ha lasciato al mondo e lo interpretiamo con vari interpreti quando c'è la grandissima Martina anche perché detto da una ragazza ha tutto un altro valore un altro sapore un altro sapore un altro sapore che è facile e chi mangia è mona ok allora lo facciamo insieme allora si trotano che sei è facile e basi me che che mangia ha mona e ora visi me che mangia ha mona e basi che è mona e poi che muo tutte quattro vai 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 che nemmo allora svegli qua Svegli qua Svegli qua passa di là passa di là dai da che altra parte da che altra parte ora Boris è arrivato un ospite importante vai ragazzi siamo pronti fuoco alle trombe ragazzi vai che sbarro senti che reggae vai 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 bu sei ho pronti vai 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 come sei che vai 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que hay que beber, pero, porque brindar sin beber, es algo que sacan del apego y lo es una de las cosas que trae a pego y a lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 De todo el mundo Y de todo el mundo Viaje Y de todo el mundo Tú eres el mundo Tú eres el mundo Tú eres el mundo Tú eres él Fue en todo el mundo Y muy intenso Y me siguen ¿Y loakeré tymoramente? Eso también Así que yieldecer Eso solamente Nous ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!